Estamos grabando. Rumbo a Santa Fe, 8.40 de la mañana. Una mañana medio nublada, pero hay una temperatura bastante de humedad. Estamos yendo hacia Santa Fe. Hoy en el noticiero. Sí, estamos en el noticiero. Mirá que va a hablar. Hoy no iba a hablar. Hace un rato dijo que no iba a hablar. Porque está cansada. Vamos a Santa Fe, vamos a hacer un gran show a las 7 de la tarde. ¿Qué más crees que te cuente? No sé, volvimos de Catartas hace muy poquito, así que tuvimos un día para descansar. Nosotros tres. Peter, ¿querés acotar algo? ¿Querés contarles algo? Tuvo mucho sueño. Algo normal en Peter. ¿Por qué dimos mucho sueño? Porque tuve un gran festejo de cumpleaños. Pues vinieron toda mi familia, vamos a hacer estar... Amigos. Amigos. Sí. Bueno, la alegría de vivir, nos dejamos, vamos a otro corte. Vamos a 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 corte. La gente vino a bancarnos, así que muchas gracias. ¿Qué es lo que es? Criera. ¡Criera! 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 Estamos por empezar La prueba de sonido Aquí en Santa Fe Los músicos ya probaron y ahora nos tocan los ojos ¿Te veo para siempre abierto? ¿Te veo para siempre? ¿Te veo para siempre abierto? 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias!